¡Hey! ¡Hey! Si te pierdo, mata, apúrate Si me resigno el dolor Se acaba el valor Y muero de amor Y muero de amor ¡Hey! 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 No se ve la ver Me vuelve tonto lo que fui ayer Si pausa el tiempo, mata, apúrate Si me resigno el dolor Se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños Te pido No me dejes con los miedos Y el río Encomiendo ciego, loco Y perdido Juro que olvido Que existes aquí Digo no No, 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 no No quiero más Viven en soledad Me espera sin armar Pobre y compre Pobre y compre Perito ¡Hey! 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 ¡Gracias!